¿Defendiste bien? Porque también hay que saber esto, la... No, ahora te iba a interrumpir, pero no, para preguntarte algo. Los seres humanos, nuestro sistema de defensa, va decayendo un poquito, como muchas otras cosas, a medida que crecemos, ¿me entendés? A medida que vamos creciendo, entonces por eso los abuelos son un poco más vulnerables. Cuando decimos asintomático, es no me pasa nada... O se llama asintomáticos o oligosintomáticos, un poquito de síntomas... Sí, o sea, tengo un poquito que me duele la garganta. Te vi recién, te vi recién, estabas resfriada, estabas con un poquito de moco. Tenés un poquito de tos y un poquito de olor de garganta. Bien. Eso es un oligosintomático. ¿Podés tener? Sí. ¿Podés tener gripe? También. Pero por eso, ¿ella puede contagiar más grave a alguien de su familia? No, puede contagiar más grave si es una persona mayor. Está buena la aclaración. Por eso es importante que... Perdón, ¿puedo cursarlo así? Sí. Sí, como la más ganchera, ni idea. Por eso, esos son asintomáticos. Y asintomáticos no tengo nada, no siento nada. No, no siento nada. Pero puedo generar riesgo a otras personas graves. Eso, a los grandes. Perdón. Mirá, es muy interesante esta conversación, que vos quiero que la tientas en casa. Hablamos... Lo tengo acá, mirá. Que lo tenía preparado para otra acción, pero lo saca. Eso tiene... Te digo, no sé si tiene COVID-19 la bolita esa. Pero algo tiene. Tiene mugre tiene. Algo tiene. No, bueno, bueno, está bien. Esto, ¿qué crees? Blindate, no le des pelota. No, no me... Son muchos años, ¿no? Esto entra, se multiplica. ¿Te acordás que te metí adentro de tu organismo? Esto se trae la levadura, la harina, el calor del cuerpo, el horno. El horno y las conchas. Entonces, ¿qué puede ser? Sí. Una pizza es levadura. Una persona joven, o una persona, cualquier persona, asintomático, la cantidad de veces que se hizo reproducción este bichito es poca. Bien. Se llama carga viral baja. Puede ser Resnick, que es un virologo de Estados Unidos, habla de esto, que si quieren sí, es algo que es realmente muy bueno, habla de esto, que por ahí la carga, la cantidad de estos es muy baja en el cuerpo y por eso es asintomático o liosintomático. No me enteraría. No te enteraría. O sea, Pablo no se entera y va a su casa y a la mujer la puede contagiar. Exactamente. Y sí le puede generar algo complicado. Y le puede, si tenés a una persona mayor más, por eso tan importante es el corte en 60 años, porque esto también es importante que vos estés en casa, lo sepas, que la mortalidad es alta en las personas muy mayores y muy baja y casi nada, nada, pero nada de nada en los niños, adolescentes y bajo 40, hasta debajo de los 60 años. Bueno, es lo que pasó en la fiesta de 15, los contagios.